El amor nos hace tener esperanza, nos hace soñar, luchar por lo que queremos, nos hace levantarnos, sonreír, voltear a vernos para saber quiénes somos y lo más importante, hacia dónde vamos. Aguascalientes es esa gente con corazón noble, bueno, que da la mano en los momentos más necesarios. La ciudad es un corazón que vibra en abril, que en primavera florece, que en otoño pinta el cielo de colores, siempre tiene los brazos abiertos, un saludo para recibir a todos. Hemos compartido diferentes momentos, pero nunca volteamos hacia atrás, nos hemos tomado de la mano, nos hemos mirado a los ojos y juntos logramos cosas inimaginables, consolidamos sueños, metas, escribimos nuestra historia en las páginas de nuestra ciudad. El trabajo debe de ser siempre duro, no hay días de descanso, no hay noches sin preocupaciones, ni mañanas que abumen, mientras haya oportunidad de mejorar. Escúchame bien, ahí estaré. Aún nos queda camino por recorrer, como sociedad, como personas, como ciudadanos. Nos queda esa página en blanco que está destinada a ser marcada por nuestros buenos actos, las buenas acciones y los momentos imborrables, pero sobre todo, está destinada a ser la que nos inspire en momentos importantes. Hoy quiero darte las gracias porque juntos logramos construir un lugar maravilloso, una ciudad digna para seguir soñando, para alcanzar nuestras metas. Somos el corazón de México y juntos seguiremos haciendo de Aguascalientes el mejor lugar para vivir. Hechos de corazón. Tere Jiménez, segundo informe de gobierno.